Meditaciones puritanas. Pensamientos en él por Richard Sibes. Primera de Pedro 1.8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso. El Espíritu Santo nos enseña a ver a Dios como nuestro mejor amigo, y nos muestra que nunca nos abandonará. Dios llena toda la tierra y el cielo con su presencia. Siempre está presente en su poder y providencia por su Espíritu para sustentar, consolar y fortalecer los corazones de sus hijos. Solamente Dios puede llenar cada esquina del alma humana. Dios es una fuente que nunca se seca. Es bueno estar cerca de Dios quien, cuanto más cerca estamos de él, hace que sea todavía mejor. El ser humano no debe descuidar a Dios por ninguna razón, y es bueno perder todo por Dios. ¿Por qué? Porque en él tenemos libertad, riquezas y todas las cosas. Podemos ser reyes sobre la tierra y prisioneros dentro de nosotros mismos, pero si perdemos cualquier cosa, incluso nuestra vida por Dios la salvaremos. Probad y ved que Dios es bueno. Cuán preciosa es su misericordia que ha dado para aquellos que le temen. Cuán precioso me somo Dios tus pensamientos. Esfuérzate por estar cerca de él. Dios es cercano para aquellos que le claman. No existe ni un minuto de tiempo en todas nuestras vidas en el que no debamos estar cerca de Dios o ir deshaciéndonos. Hemos de crecer en nuestro entendimiento y llenar nuestros pensamientos de él. El alma nunca descansa hasta que descansa en Dios. El alma crece en el espíritu y encuentra una comunión dulce. Nuestros afectos se remontan en oración como un carro de fuego para escucharle hablarnos, buscando consuelo en nuestras angustias. Acércate a él en alabanza. Este es el trabajo diario de los ángeles y los santos en el cielo. Levantemos nuestros corazones con gozo inefable. Traducido de un texto por Richard Sievers. Que el Señor les bendiga.